A ti, hechicero de mis sueños Tu mirada revolvente Me roba el corazón Cada vez que te veo Me pierdo en tu fulgón Eres un imán que me atrae Sin ninguna razón Tu mirada envuelta Mi mente desorienta No puedo resistirme Me tienes en tu tormenta A ti, a ti Hechicero no puedo vivir sin ti Eres el canto que me hace sentir tan vivo